Mueve los mami, getty, con los mueve no, párenlo, párenlo Mueve los mami, getty, con los mueve no, párenlo, párenlo Trame dos hooky, botella, porque esta vaina se prendió Cuando ella sale a la calle, se roba toda la tensión Mueve los mami, getty, con los mueve no, párenlo, párenlo Mueve los mami, getty, con los mueve no, párenlo, párenlo Mueve los mami, tal vez en ese booty cayendo Dele mene a los mami, que esto se está prendiendo Sigue moviéndolo, mami, porque tú rompes el party Cuando sale por Miami, se pone Louis Versace Y unos chores que me encantan, que se les sale la chapa Baby, te ves bien bellaca, quiero mecerte en mi hamaca Tú eres una dura, mami, y eso tú lo sabes Tú eres una dura, mami, y eso tú lo sabes Como tú mueres, no quiero que pare